Y continuamos con más motos en CDR, nos vamos ahora a los dos días de Enduro en Royce, en la provincia de Acoruña, en esta ocasión organizada por la Liga Galega de Moto de Campo. El mejor Enduro amateur regresaba a la acción tras varios meses de parón y la mejor forma de volver es hacerlo con fuerza, así que casi un centenar de pilotos se daban cita en Royce para hacer historia. Por primera vez la Liga Galega de Moto de Campo ponía en marcha una cita disputada en dos días, puntuando doble de cara a la clasificación general del certamen. El recorrido exactamente el mismo en las dos jornadas, aunque con sentido diferente en las especiales. En élite cuatro tiempos, Román Pérez y Carlos Moreiras se coronaban como reyes absolutos. El piloto de Acapela dominaba el primer día superando a Moreiras por algo más de ocho segundos. Ya la segunda jornada y con Román ausente era Moreiras el que cumplía con el objetivo. En segunda posición se colaba un debutante en la clase el jovencísimo Pablo García. Antón Lorenzo hacía doblete en el tercer peldaño del podio. Otro que vencía por partida doble en este caso en élite dos tiempos era Jorge Paradelo, que superaba en las dos jornadas a Daniel Mayán y Diego Teixeira. Ambos pilotos también hacían doblete en tercer y segundo puesto. En la categoría Open mismo guión en cuatro tiempos en las dos carreras, Santi García, Daniel Remuiñán y Adrián Freire conseguían hacerse por este orden con los tres primeros puestos de la clasificación. Adrián Vega firmaba en dos tiempos un triunfo por dos. Benito Varela y Carlos Ordóñez obtenían plata y bronce el día uno, mientras que Javier Rosinos y Fabio Magalláes lo hacían el día dos. En E1, dominio absoluto de Antonio García sábado y domingo, más repartidas estuvieron las cosas en el resto de categorías amateur. Damián Docampo y Jonathan Méndez se repartían victorias en E2, al igual que Víctor Ares y Adrián López en E3. En Señor, los triunfos también estuvieron muy divididos. En cuatro tiempos, Daniel García mandaba durante el primer día, Antonio Cal hacía lo propio en el segundo. En dos tiempos, dos primeros puestos para Alejandro Núñez y Ruiz respectivamente. Terminamos el repaso con la categoría más experimentada, la de los Máster. Alejandro Sanz y Olegario Oliveira se dividían las victorias. A Liga Galega de Moto de Campo todavía le queda un reto para finalizar la temporada, el extremo de Mesego. La versión más dura del Enduro en Galicia contará con más de 100 inscritos, el 80% de ellos foráneos. La presencia internacional estará servida con pilotos de Corea e incluso Rusia. Los aficionados que se acerquen este fin de semana a Ocar Baggiño disfrutarán de la presencia de los endureros más importantes del panorama nacional actual, como Paul Tarrés, Alex Hidalgo, Iván Pueyo, los hermanos León o el portugués Ni Esteves. Los hermanos Izaguirre o Arazola, asiduos a las pruebas europeas del Mundial de Enduro Extremo, serán otros que tampoco se perderán la cita urenzana. Los hermanos Izaguirre o Arazola.